Muy buenas noches y gracias por sintonizarnos y bueno las condiciones del tiempo agradables, mucho frío, le comento que las temperaturas estarán bajando hasta los 30 una vez más esta noche y ya sería la última noche en temperaturas ya de ese nivel, ese frío, mientras tanto si continuamos con el frío el resto de la semana, pero vemos la humedad de esta noche en lo que es la nación, bueno condiciones normales en cuanto a la humedad para el oeste así como también el sur, más hacia el norte, bueno vemos que ya la humedad se hace muy presente ya para porciones del oeste así como también al centro y más que nada en la costa este, esto es debido a las tormentas que ya se estarán registrando las próximas horas, esta noche ya nieve se estará viendo para los grandes lagos y porciones de Michigan, vemos que hacia el sur por el momento todo muy tranquilo, alta presión dominando sobre Luisiana, Tennessee, porciones de las Carolinas, pero algunas lloviznas esperan para la Florida esta noche, en Texas por el momento todo muy tranquilo, condiciones estables no se esperan, el frío si se hace presentarse al norte también, hacia el oeste la misma historia y en las próximas 24 horas nada va a cambiar para esta porción de la nación, sin embargo vemos como un nuevo sistema estará entrando para afectar porciones de Texas, hacia el norte ciudades como Fort Worth, Amarillo y Lubbock podrían ver un descenso en las temperaturas, la nieve continuará mudándose hacia la costa este afectando lo que es porciones de Nueva York, Massachusetts y también en Pensilvania, para los próximos días, bueno bastante frío, ya se espera para el miércoles y el jueves, serían ya las condiciones más frías de la temporada, al menos para ciudades como Chicago, Pittsburgh, porciones de Michigan, así como también en Montana y también porciones de las Dakotas, como podemos ver estos sistemas ya entrando para iniciar el fin de semana, sin embargo aquí en Texas unas condiciones continuarán, al menos por lo que es este fin de semana en las mismas condiciones, 37 ya será la mínima en Naredo, 30 para San Antonio, 29 en Dallas, mañana estamos hablando de 57 grados como máxima, cielos ya parcialmente nublados, esperamos que volvamos a ver un poquito de sol como lo vimos el día de hoy, 41 para Lava, 44 en Dallas, algo de lluvia se espera para Corpus con 56 y 57, permanece con nosotros, por el momento esto es todo de mi parte, regresamos al estudio.